Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, espero que hayáis pasado un maravilloso, fantástico fin de semana. Bitcoin está, que sí, que no, que no, que sí. Y ahí está, pues bueno, intentando decidirse. Está en tierra de nadie, así que ya veremos a ver qué decide. Pero tenemos una notición, una noticia que llevamos mucho tiempo y que rompe el hielo en mogollón de aspectos y que además es súper positiva para este, bueno, bueno, Bullroom que ha de venir post-Halving. No sé si previamente será positiva, yo creo que sí, que es positiva de todas, todas, en el mismo momento que ya se empezó a fraguar, ya hace un par de semanas, pero se van uniendo, se van uniendo más a todo este mogollón. Vamos a verlo ahora. En fin, los mayores enemigos de la libertad no son aquellos que la oprimen, sino los que la ensucian. Es decir, tenemos, bueno, pues mucho que se ha adueñado de, bueno, lo que yo digo es lo correcto, lo que yo hago es lo correcto. Bueno, lo que yo te digo que hagas es lo correcto y en realidad lo que hacen es ensuciar la libertad. Este progresismo, esto que yo hago es libertad. Prefiero, Dios me perdone, o quien tenga que hacerlo, que lo haga, pero prefiero opresión a ensuciar la libertad. ¿Por qué? Porque realmente la opresión viene de parte de quien la ensucia. Porque son pasos. Es decir, primero la ensucio, digo que la libertad es esto cuando es todo lo contrario, y después te la meto doblada o no tan doblada, vaselina para un lado, vaselina para el otro, y nos va a tocar tragar. Y ya está bien. Yo creo que ya está bien. En fin, cada uno luego que se lo tome como quiera, pero eso es lo que hay. A buen entendedor, creo que pocas palabras bastan. En fin, vamos a ver cómo está y vamos a ver esa pedazo de noticia. Es importante para todos nosotros. Dinerito, dinerito. Ahí vamos. Comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Esta no es. Esta no es. Nos habla de que Bitcoin se enfrenta a un evento de venta. Venta de noticias. Previa al halving. ¿Vale? Sí que es cierto que hay muchas cosillas ahí previas al halving que se pueden producir. No creo que tardemos más de dos, tres semanas en ver esas cosas. Ya veremos a ver qué tal. Y de momento, pues, todo está un poco, bueno, poco, poco prostituido, ¿no? Con aquello de los ETFs. Tenemos algunos eventillos que podrían ser eventualmente fastidiosos, pero que es algo que esperamos con este retracement, con este retroceso que estamos teniendo en el mercado. Y que a ver si sigue y se va a dónde. Se tiene que ir de una vez porque hay veces que aburre. Lo sé. Ya lo sé. Bien. Dicho esto, notición importante. Plath, Facebook e Instagram, evidentemente, se unen a Google, permitirán anuncios ETF Spot de Bitcoin. Y se abrió la data. Y se abrió la data. Y esto, que parece que es algo muy vano, algo que, bueno, esperado, algo que es normal, no es normal. ¿Vale? Más allá de, bueno, eso de Google y tal, que no permiten anuncios de cripto. Es falso. Es totalmente falso. Pero, bueno, ahí está. A partir de ahora ya, digamos, que va a estar más abierto todo. Pero es que todo esto es súper importante. Que la gente empiece a tener, hasta en la sopa Bitcoin, hasta en la sopa, de algo que en muchos círculos, y vosotros yo creo que lo sabéis, ¿no? Si no estáis de acuerdo conmigo, me lo ponéis. Pero, si a vosotros os pasa decir, todavía, todavía, hay círculos en los que, ah, pero eso del Bitcoin, ah, pero todavía existe, ah, pero de verdad, ah, pero eso es un poco rollo. Yo no me quiero meter en líos. Me estás cortando. Estás muy perdido. ¿Os pasa? Importante, ponédmelo, por favor, en comentarios, porque si os pasa, me gustaría saberlo para ver en qué nivel estamos. ¿Vale? Yo, al menos, bueno, tela, 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 telita todavía. En fin, que así nos va a ir, evidentemente. Entonces, bueno, esta es una noticia súper, súper importante, que ya, digamos, los tres grandes, ¿vale? Ya estén permitiendo que, aunque sean, aunque sean sobre los ETF, ¿no? Se cuelan mogollón de noticias cripto, mogollón de publicidad cripto, a fin y al cabo, al final es cripto, en todos los sitios, pero que ya esté esto así, de verdad. Hostia, esto cambia muchísimo las cosas, pero muchísimo. Y en el muy corto espacio de tiempo, ¿vale? Pues la publicidad es hiper mega efectiva. Bueno, en el mercado, ¿cómo está el mercado? ¿Qué es lo que nos interesa? El SP500 cerró, bueno, pues por ahí arriba vamos a ver cómo abre en el día de hoy. Y Bitcoin está diciendo, ¡ay, que me voy abajo! De momento tenemos un gap en la parte superior, ¿vale? En torno a los 43.200, estamos en 42.616 y vemos que los futuros del CME cerraron en 43.220, 43.200, lo mismo que me da lo mismo, ¿vale? Por encima de 43 y nosotros estamos un poquitito por debajo de 43. Eso está bien, tenemos un gap arriba, por fin. Hacía mucho tiempo que no teníamos un gap arriba y nos íbamos para abajo y eso es lo que queremos, irnos para abajo. Ya se cerrarán los gaps que tengamos positivos, ¿vale? De momento, a ver, tampoco es que nos estemos yendo aquí, ¡ay, Dios mío! ¿Dónde se va el Bitcoin? De momento la vela así más interesante es estado en 0.71 que entra dentro de ese otra vez TP2. ¡Madre mía! ¡Qué guerra, eh! ¡Qué guerra! Sí que es cierto que podemos interpretar, bueno, dentro de esta línea de tendencia que teníamos aquí, esta naranjita, ¿vale? Aquí va haciendo máximos ascendentes, la que perdimos, la hemos ido a retestear y no estamos pudiendo y ya por fin nos vamos a ir para abajo. Pero para que eso ocurra, estamos en la visión de 4 horas, deberíamos de perder primero esta zona importante de los 41.850 y evidentemente después los mínimos que tenemos muy por debajo, o sea, la zona horizontal de 40.800, de momento no lo veo. ¡Ojalá, eh! ¡Ojalá estaría bastante bien! Vale, vamos a verlo desde otra perspectiva, ¿vale? Que siempre es interesante. Aquí estamos dentro de todo este canal, ¿vale? Que hablábamos en 4 horas, horizontal, bien. Si lo vemos en diario, creo que está bastante claro. Inclusive, lo podemos poner en semanal y ahí seguimos encerrados, ¿vale? Ya. Bien, vamos a diario, venga. En diario, ¿qué tenemos? Que tenemos un canal horizontal y ¿qué decimos? Que necesitamos que los indicadores retrocedan, se retraigan, se relajen, ¿vale? Pues, ¿cómo está nuestro RSI? ¿Vale? Aquí, retomó la zona de la zona de 50, está en esa zona y parece que va a hacer retrocruce a la baja. ¿Qué no? ¿Tú qué harías? ¿Yo qué haría? No, ¿yo qué haré? Es decir, cada toque en esta línea puede ser muy interesante para hacer una entrada. Yo sí, ya lo dije hace unos días. ¿Vuelvo a tocar la línea? Vuelvo a hacer otra entrada. ¿La voy a vender aquí? No creo. Lo que una parte acumularé y otra parte sí haré de trading. Pero al todo no, ni de coña. ¿Por qué? Porque puede hacer un bot y ser más abajo. Eso ya lo veremos. Pero, como un trade puede ser interesante y como acumulación, bueno, en zona de 40 por ahí, pues también puede estar interesante. Ahora, vamos a 4 horas. Plaf, ¿qué pasa con el canal descendente de 4 horas? Pues 3 cuartas de lo mismo. ¿Vale? Fijaros que tenemos toque, 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 toque. Aquí abajo tenemos toque, toque. Sí, pero si metemos esta línea con 1, 2 y 3, haríamos 4 toques prácticamente. Estaría también bastante bien. Pero, bueno, ¿qué buscamos? La parte inferior otra vez en 4 horas. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo 50% RSI. Ahora tiene que perder 47 puntos. Si pierde los 47, pues ya podremos empezar a pensar en cosas más abajo. En cuanto a precio, ¿qué deberíamos de perder? Pues yo creo que está bastante, bastante claro. ¿Vale? Lo vamos a ver aquí. Es esto. Plaf. Bueno, podemos inclusive traerlo hasta aquí. ¿Veis? Que apoyo, soporte, resistencia, perdón, soporte, soporte, zona de soporte. Pues si perdiésemos esa línea, podríamos empezar a pensar en alguna cosita, pero de momento yo no la veo peligrar. De momento. Al momento es pequeñito, es algo que es normal. Y, bueno, pues que entra dentro de la lógica. ¿Cualquier caída RSI aquí abajo nos haría perder esta zona? Yo de momento no lo creo. Yo creo que simplemente sería un apoyo. Otra cosa es que aquí hiciese un arco. ¡Bum! El típico doble suelo. O incluso triple. Y entonces sí empezamos a ir a por estos mínimos. Pero de momento está fuerte. Está muy fuerte la cosa. ¿Vale? Bueno, dentro de esta discusión semanal, ¿llegaremos a la zona de confluencia o no llegaremos? ¿Llegaremos a la zona, bueno, de este cierre horizontal, 37 y medio, o no llegaremos? ¿O simplemente ese canal horizontal que hemos visto también, inclusive, en semanal, al final lo va a solventar todo y va a volver a tirar otra vez? Por estas zonas de máximos. Aquí. ¡Pam! 48, pam, 51. No lo sé. ¿Es posible? Sí. ¿Qué probabilidades hay? Bueno. ¿Alguna? ¿Antes o después del halving? Difícil. Está el mercado complicado. ¿Vale? Yo entiendo y por eso dije ayer que sé que hay muchos de vosotros, porque yo lo he pasado, yo lo he vivido, y muchos me lo comentáis, estáis con esa indecisión, con ese... Paz. Relax. Hay momentos que hay que parar. Hay que parar y esperar. De verdad, que tu dinero, aunque por momentos esté parado, os garantizo que no está parado. Lo que está haciendo es esperar, buscando una oportunidad mejor. Y esto es lo que hay que hacer. Buscar una oportunidad mejor. Estamos haciendo trading. El hall ya estará hecho. Si alguno quiere meter más para hall, bueno, pues yo, bajo mi humilde opinión, creo que entre 40, 30 y tantos, todo eso, sigue siendo una muy buena opción. ¿Vale? Todo lo que sea pre-halving, que compres pre-halving, es bueno, aunque sea en 42,5. Es bueno, para mí. Habrá gente que diga, ¡Qué locura estás diciendo! Pues, oye, ¿yo qué quieres que te diga? Desde 42,5 hasta el máximo histórico, estamos hablando de un 61% en Bitcoin, que no está nada mal. Y dices, bueno, es que si lo cojo en 37,5, ¿vale? Vamos a suponer, jodo, es un 81. Un 14% tampoco, y nada de otro mundo. Eso lo ganas con dos trades. De verdad. Si tu objetivo en Bitcoin es el máximo histórico, yo no lo veo, ¿vale? Disculpadme, pero yo no lo veo. Ahora bien, yo os voy a poner en base a mi objetivo, ¿vale? En Bitcoin. Todos sabéis, ya me he hartado de decirlo varias veces, que está comprendido entre 98 y 118, ¿no? Vamos a poner una, vamos a poner en torno a 110, ¿vale? Para, que es la media, más o menos, la media, etcétera. Vamos a poner que está aquí, ¿vale? Vamos a suponer que, pues vamos a dar, vamos a darlo por bueno, no lo sabemos, si es bueno o no es bueno. Joder, desde donde estamos, hasta ese punto, más o menos, yo sé que hay muchos de vosotros que pensáis que es más, es un 158% en Bitcoin. Es decir, que vas a hacer un, tu cartera, a tu cartera le vas a sumar una vez y media lo que tengas. Tienes mil, vas a sumarle 1500, vas a tener 2500. Tienes 10.000, vas a sumarle 15.000, vas a tener 25.500. ¿De verdad que no te vale la pena la espera? ¿De verdad que no te vale? ¿No puedes esperar? Hay gente que yo, me sorprende, no, yo no puedo esperar para hacerme rico, digo, joder, qué huevos tienes. De verdad, esto es Bitcoin, sin contar lo que podamos hacer en Alcoins, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto es todo un mundo, que esto da una oportunidad, pero la oportunidad te la tienes que dar completa, no a trocitos. Y yo creo que desde aquí la oportunidad es muy buena. Yo no sé si va a hacer más o si va a hacer menos, pero en esa creencia yo trabajo. Con esos cálculos de trabajo, ya los he enseñado mil veces. El ciclo pasado me quedé un poquito corto. Se fue a 69 y yo calculo el 78. Val rollo. Que este ciclo me quedó corto, he dicho entre 98 y 118 y se queda en 90. Pues, no está mal, ¿eh? Hacer más de un 100% de donde estamos ahora en Bitcoin. ¿Quién quisiera hacerlos en oro? Ahora, si encima eso le sumas una estrategia decente, tenemos estrategias, ¿vale? Yo sé que hay gente que dice, bueno, pero para eso está esto, ¿vale? Pregunta por algunos pollos sin cabeza. Tenemos una estrategia para hacer relativamente fácilmente un 300%. ¡Otias! ¿Y esa estrategia cuál es? Pues la del pollo sin cabeza. En fin, ahí os lo dejo. Bien, por cierto, mañana por la mañana se acabó, ¿vale? Ya no hay más oportunidades. Total Market, cierro alumnos. Bien, el Total Market, ¿qué nos está diciendo? Pues que no está pudiendo aguantar esta zona, ¿veis? La perdimos, ha hecho resistencia, se ha vuelto a intentar ir y ha sido un mínimo inferior al anterior y se nos viene abajo. Vamos a ver si vamos perdiendo mínimos y de momento, pues oye, bienvenido sea. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin, bueno, está ahí planita, fijaros que en el rango de cuatro horas cayó, al intentar recuperarse, ya veremos a ver, dependiendo si el mercado se va un poquito al carajo, pues Bitcoin recuperará esa dominancia. Es lo suyo, es lo ideal, ¿vale? El dólar índex que cerró muy potente la semana pasada, vamos a ver qué tal va esta, cómo nos fastidia, no nos fastidia, y bueno, en cuanto a las altcoins, pues tenemos unas que sí, otras que no, creo que puede haber un pelín de sangría. En este caso, por ejemplo, tenemos Río, que la tenemos en cartera y está en torno un 5%, vamos a ver qué pasa por el mundo. FIAR perdiendo un 9,93, prácticamente un 10, XUS, SIS. Alguien me ha pedido, ¿podemos ver SIS? Bueno, pues de momento, mira, esta zona de resistencia vamos a cambiarla, vamos a venirnos aquí a nuestra plantilla, decimos zona de soporte, tienes un vídeo sobre esto en el canal, ¿vale? Pues vemos que SIS claramente, claramente, tiene esa zona de soporte, ¿vale? Que fue este solo anterior, aquí se apoyó, aquí le he hecho un poco de resistencia, bueno, pues lo normal es que venga a probar otra vez esa zona. Y joder, estamos cansados de ver cómo las altcoins pasan zonas, ¿vale? Se apoyan, tiran para arriba, vuelven a probarlas, pero sin embargo, y eso os parece bien, ¿vale? A todos. Pero sin embargo, que Bitcoin baje a probar los soportes que tiene, normales, naturales, como cualquier otro valor, no os parece bien. No, eso no va a suceder. Hostias, cuidado con las creencias que tenemos, que nos puede joder. Bien, entonces, bueno, SIS en principio, de momento, está en un retroceso, tiene que hacer, correcto, vemos su RSI, como se va desgastando poquito a poquito, y, bueno, la zona de soporte creo que nos puede hacer muy, mucho, 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 mucho bien. Entonces, suponiendo, suponiendo que lleguemos a esta zona de soporte, el movimiento posterior, desde, contando, bueno, pues todo este porcentaje que nos iría a un 85% de máximos, y contando con la zona de soporte como centro, no vamos a hacerle un FIBO, si llegase, vamos a ir al borde, ¿vale? Si fuese ese, primer objetivo sería esta zona, en la zona de los 22, casi 23, justo coincidiendo con este máximo previo en esta línea de tendencia. Vamos, justo clavadito, tendríamos un TP2 intermedio, ¿vale? En este, en este pivote, un TP3 en la siguiente zona de resistencia, y un TP4 en la zona previa a ya una subida y más importante. Aún así, esta subida sería brutal, y creo que lo va a ser, desde donde estamos hasta el TP, hasta la zona más, así previa, 261, y la otra, 316, no vamos a ir pensando ya más arriba, vamos a ir pensando por pasos, en porcentajes, y creo que está muy, muy, muy rico. A mí me gusta además SIS contra el Bitcoin, pero bueno, a gusto de momento, creo que el soporte está en la zona marcada, entre los, digamos, 0.1, ¿vale? 0.1. Vamos a dejarlo ahí de media. Bueno, VSM, RLC, SHY, un 5.43, se está haciendo hoy una pedazo de bandera tremenda, vamos a ver si no cae más a estos mínimos, y podríamos comprar algo, SMR, perdiendo un 5.5%, también el SS, Trias, otro 5%, también lo tenemos por aquí, bueno, paso a la zona de resistencia importante, ahí está, veis estos pivotes que tenemos aquí, y bueno, pues ahí está jugueteando, que puede hacer un doble techo, con dos, un doble techo un poquito más bajo, bueno, se nos vendría a la zona de 7.5, sería una muy buena oportunidad, creo yo, para comprar por ahí, WING, Luna, que lo que no sé es cómo sigue existiendo, pero bueno, DeFi, también un 4.20, los presets, también ahí andan rondando, los dos centavos, Flow, RTM, Root, bajando un 3.66, Ayotz, un 3.64, y Shushi, un 3.72, de momento está en una zona de consolidación, de todo el movimiento ascendente anterior, bueno, hay que consolide, cuando rompa el 1.42, va a estar interesante, bueno, ya estamos con pocas pérdidas, vamos a lo positivo, porque en lo positivo tenemos aquí, Cel, PON, TKO, un 6.33, bueno, pues ahí anda, intentando salir adelante, todavía debería pasar la zona de los 0.41, hacia arriba, para pensar en algo más potente, Noodle, un 5.81, bien, Noodle lo está haciendo muy bien, vemos que a lo bestia, tenemos un máximo ascendente, tenemos una zona de mínimos, que de momento parece que respeta, yo personalmente lo que haría sería aquí, si estuviera en Noodle, tirar esta línea de tendencia, y buscar zonas de confluencia, vale, en este caso, por ejemplo, creo que tenemos algo bastante claro, vale, en este entorno, aquí tenemos una zona, y aquí tenemos otra, vale, hay dos soportes ahí interesantes, ya que estos máximos los he perdido, pues creo que el apoyo en esta zona, en la zona de los 0.47, y luego los 0.04, pues pueden ser interesantes, para la compra futura, si es que cae hasta ahí Río, que la tenemos también en cartera, subiendo un 5%, bueno, esto está bastante, bastante bien, porque además, esta vela abraza a la anterior, y bueno, pues pasa a una zona interesante, Giro un 4.28, está intentando salir de su propio, esa batalla que tiene ahí, perdió otra vez la zona, ha hecho un pequeño doble suelo, bueno, si va arriba y se va, por lo menos, por lo menos a la zona de 0.03, bueno, pues estaría bastante bien, Naka, Naka Games, Naka Moto Games, bueno, lo está haciendo bien, vino, toqueteó la zona de resistencia, no pudo, se volvió a bajar, bueno, pues a ver si poco a poco, hace su caminito, que cuando otras estaban sufriendo, pues Naka, estaba subiendo, no sufriendo, desde octubre, fijaros, bueno, a final de septiembre más bien, pa, 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 ¿qué tenemos por aquí? Polis, un 3.60, bueno, bien, ha intentado atacar, esa zona de resistencia otra vez, de momento no ha podido, se desinfla, se desinfla, además si le podemos comprar un poquito más barata, Link, un 3.42, que está bastante, bastante bien, ahí, atacando la zona de resistencia a los 18, así que fantástico, y bueno, ya poca chicha, y poca chicha en el mercado, muy, muy neutro, bueno, en cuanto al resto, vamos a ver cómo empezamos la semana, a ver qué tal se menea la cosita, de momento, Bitcoin, cuatro horas, parece que quiere parar, ahí, parece que quiere parar, pero claro, es que acaba de empezar, seríamos 40 minutos de esta vela de cuatro horas, y nos ponemos en una hora, pues bueno, vemos la sangría de otra manera, simplemente rompemos esta zona, veis, perdido el mínimo anterior, y ahora que estamos haciendo, redestearlo, simplemente, de momento, ¿qué pasa y ahí se va para arriba? Fantástico, fantástico, ¿por qué? Porque sería bueno, ¿por qué? Pues porque hicimos esta operación, esta mañana por aquí, ¿vale? Que hicimos compra-venta, compra-venta, los 0,03, posteriores se compraron, ¿vale? Como indica este Adela, se compraron, los he vendido, ahora los he vuelto a comprar más abajo, con lo cual mi posición, fijaros dónde está, va por debajo de la media de 100, entonces, que luego se cumple bien, ¿qué no? Pues a lo mejor me cojo y me pongo una comprita del doble aquí abajo, en 42.000, pero de momento no voy a jugar a eso, de momento aquí juego, al gap, con lo cual, tengo 0,60, 0,30, ¿qué hago? Venga, ¿veis este máximo? Tenemos una, entonces en este otro máximo, 43.059, vamos a ponernos ahí, venga, 43.059, le vamos a poner la ventita de 0.03, correcto, venga, orden de venta, venga, si la colocamos, ¿y qué tenemos? Que en este cierre tenemos una orden de venta, y en estos cierres tenemos, toda esta zona de resistencia, tenemos la otra orden de venta, a mí me interesa ese diferencial, ahora mismo perdemos 3.76, Dios mío, qué desastre, y si se va para abajo perderemos más, pero, pero, la cuenta tiene respaldo de sobra, fijaros en el margen disponible, ¿vale? ¡Tatán! Si vendiese, ahora aún así la cuenta tendría un beneficio del 2% en tan solo un par de semanas, haciendo el gamba, simplemente enseñándoos cosas, no os quiero decir lo demás, en fin, lo he dicho, chicos, últimos días, no, no hay más, el que quiera que lo aproveche, y el que no, por el culo lo eche, lo que he dicho, venga, pasad buen fin de semana, perdón, buena semana, que os engañen, con los sueldos, pero no con el trabajo, un saludo, chao, chao. y, no, 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 CC por Antarctica Films Argentina